Hola amigos, soy Fray Nelson Medina, los estoy invitando para el día 9 de junio. Atención, 9 de junio, Músicos Católicos Evangelizadores de Querétaro está invitando, está convocando a los músicos católicos de todas partes para que nos enlacemos en una nueva edición de este programa especial. Vamos a hablar el 9 de junio, a partir de las 7.30 pm, hora central de México, vamos a hablar del poder de la alabanza. O sea que si estás en aquello de la música, si tienes esa experiencia de un Dios vivo, esta invitación es para ti. No se te olvide, 7.30 pm, hora central de México, 9 de junio, estaré con ustedes con el poder de la alabanza. Invita músicos católicos evangelizadores. Allá nos vemos.